Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bloy! ¡Bloy! ¡Cállate! ¡Bloy! ¡Bloy! ¡Yoy le paro mo mai! ¡Hole a un solme matu! ¡Bloy ma hizo biga! ¡Bloy le tu supería! ¡Una su mamá y a feía! ¡Le tanto te oile oile o piea piea ya! ¡Bloy! ¡Bloy! ¡Has! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!